Yo sé que esto cuando pueda Una lavado, a quien me quiera En esta sal de mi coro lavado Una lavado, a quien me quiera En esta sal de mi coro lavado ¿Cómo es? Seguimos la rumba, salsa, salsa Eso es lo que hay por ahora, salsa No, vaina, tíesco, tú lo sabes Sin hablar mucho Ever since I was a kid, I've always wanted to be creative With the job that I had, I felt myself getting further away From the things that I really valued I came across the Google UX Design Certificate You're getting a lot of your lessons straight from Google employees Which was extremely valuable And you're really building out the portfolio Thanks to the Google UX Design Certificate I got this job that I love as a UX designer That I feel like I'm doing purposeful work Get flexible online training for independent jobs And achieve what matters to you It starts with a Google Career Certificate Imagine a place where a cool summer breeze blows And burgers have that smoky char-grilled flavor And also the breeze is your car's air conditioner Because you're eating at Sonic New Sonic Griller Mmm, Sonic With a chain of Cairo Mid James I'll do it in a while I love, I love, I love, I love, I love, I love, I love Un alabao, al que me quieran, en esta sal me me coro lavo Para saberle bien suerte, sigue viviendo engañado Un alabao, al que me quieran, en esta sal me me coro lavo Hay para y para nada más, comay, hay para y para nada más Un alabao, al que me quieran, en esta sal me me coro lavo In a quarter mile, turn left onto South 24th Street, Oxford Drive Turn left onto South 24th Street, Oxford Drive Continue for one mile Tienes la razón, igual que leyes, te felicitas Que me muero por ti, y tú no te das cuenta Así como la llevas, igual que leyes me acercas a tu ayer A qué, a qué saben tus besos, a qué, a qué A qué, a qué, a qué, me muero por saberlo, a qué, en mi mente compasión Ay, semillas, te di todo mi calor, no vos secretos, y te tu y yo Turn right onto College Drive In a quarter mile, turn left onto Hamilton Boulevard No tengo más batallas contra mi sentimiento, a qué, a qué, a qué, a qué saben tus besos, a qué, a qué, a qué, a qué, seguimos Turn left onto Hamilton Boulevard Turn left onto Hamilton Boulevard